Amado Padre de Dios, los pastores y los líderes nos han enseñado que el matrimonio y la familia son un diseño suyo para bendición de toda la humanidad. En esta hora vengo delante de su santa presencia para orar por todas las familias de mi nación. Quiero comenzar pidiéndote que dirijas a los hombres y mujeres adultos casados, Señor. Que les dirijas y les ayudes a ser fieles a su cónyuge, porque el matrimonio es la base de una familia correcta para vivir en paz y en armonía. Que tanto los esposos como los hijos sean felices siempre. Es un anhelo en mi corazón que como hijos, juntos todos, padres como hijos, anhelen buscar la dirección suya. Que los padres en unión con los hijos, anhelen buscar su presencia en su vida y en el hogar. En el nombre del Santo Poderoso.